Un Consejo de Seguridad de Carácter Ordinario adelantaron a la Secretaría de Gobierno y las autoridades del Magdalena Medio para analizar el tema electoral sobre la situación de casos de amenazas de candidatos a cargos públicos para las contiendas que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre. Se va a conocer sobre estas amenazas a cinco candidatos, dos a la Alcaldía, dos al Consejo y un candidato a la Asamblea Departamental. La situación de casos de amenazas que se han presentado de candidatos a estos cargos públicos para las contiendas del 27 de octubre, tenemos cinco amenazas a candidatos, dos a la Alcaldía Municipal, dos a cargos de Consejo Municipal y uno a la Asamblea. En esto pues la Policía Nacional junto con toda la estrategia que tienen de seguridad para este tema electoral han implementado todo lo pertinente, todo lo que en estos casos se realiza, que es el acompañamiento. Ya esto también son denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación. El Departamento de Policía del Magdalena Medio lanzará el plan padrino dirigido a candidatos a la Alcaldía y partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos para salvaguardar y hacer seguimiento a las situaciones que puedan afectar sus actividades de proselitismo político. El encuentro será mañana en las instalaciones del Comando de Policía. Bueno, el tema es general en todo el departamento, esa actividad se ha venido realizando en todos los 13 municipios del departamento, es una asesoría que le estamos dando a todos los candidatos desde Arenal hasta Puerto Boyacá. Esta asesoría tiene que ver primero con el tema de protección, de garantías, de activación de ruta, cuando los candidatos de alguna manera se sientan amenazados. Pues obviamente el componente institucional para iniciar las investigaciones, para revisar de acuerdo a las denuncias que se generen, información a la UNP, de la misma manera para iniciar la investigación con Fiscalía General de la Nación, para hacer una ruta de prevención. La Secretaría de Gobierno debe conocer que son denuncias formales que ya están interpuestas ante la Fiscalía para que se active las rutas pertinentes y garantizar el buen ejercicio electoral en Barranca, Bermeja. Los acompañamientos son consistentes en lo que nos explica la policía, son en revistas, hacen una comunicación permanente, se les asigna un padrino que no es una escolta, sino una persona que va a estar muy atenta y pendiente de este ciudadano en caso de algún riesgo o alguna situación o alguna novedad que se pueda presentar. Se realizará un seguimiento estricto a las denuncias que se han dado a conocer por parte de candidatos a cargos de elección popular.